La próxima crisis mundial es la comienda. La próxima crisis mundial es la comienda. La Cursor Airport Holding es una compañía de gobierno con un cargo para desarrollar 450 hectares de terreno de un aeroporto, una zona dinámica que es un hub para Latinoamérica. La Cursor Airport Holding ha decidido usar ESACI para desarrollar un seawater airconditioning y marrana ESACI desarrollar una industria de deep seawater. ESACI nos trabaja de incorporación con otras compañías de manera de agua eléctrica y ETS para conjuntamente hacer uso de nuestros conocimientos de cada una de las compañías. Pero a la vez también para bajar su proyecto de cada una de las compañías de aquí. Akin ang botamira, el lugar donde el pipa de deep seawater está vinitera. La banda aquí, el cable de UTS está bailando. La otra banda, el pipa de deep seawater está subiendo en tierra para nos conectar arriba a la estación de pomp. El lugar donde el cable y el pipa de deep seawater está vinitera en cooperación con UTS. Esa parte de sinergia rural, es una parte de la parte del marin effectively que es el gasto como Tapa de Basa pero conjuntamente, es una parte de esta parte de la Guardia Marino. El gaso es una base de agua, pero conjuntamente no nos apura de agua. Esa parte de esta parte de estos tres metas que nosotros trabajamos y tienes la aguas y la aguas como Tapa de Basa. de otro que nos puede ver ahí todo si se trata de otro para que se trata. Para comenzar por parte de producción, es muy bueno para realizar el manejo de energía y principalmente energía duradera, donde es el pilar que nos metemos acá en arriba para evitar que nos guste combustible y que nos guste la economía bien mejor. Los colectores y los colectores de Curaçao Aeroporto de los colectores también están junto para poder usar el conocimiento de los colectores y el conocimiento de Curaçao Aeroporto de los colectores para que nos compartan mucho el beneficio de nuestro país. El proyecto de Seawater Air Conditioning en la Piscadera comenzó en el año 2003 porque no se llega a base de la economía, sino que no se llega a la economía con el destaque público. Durante el desarrollo económico de 2008, es necesario para el proyecto de 2009. Esto significa que no nos siguen los proyectos. No nos siguen con nosotros, no nos siguen con nosotros. Nos siguen con nosotros aquí también para que haya posibilidad para que nos siguen con nosotros y realizar los proyectos. Seawater Air Conditioning, con la primera ecuación de los aeroportos, esto se explica a qué rato es un poco más amplio, pero básicamente tiene un sistema donde se pone una pipa en la mano a una profundidad de 900 metros. Y el agua que se saca fue la mano aquí, lo tiene una temperatura de más o menos 60 grados. El agua aquí lo va a usar para friar edificio en dentro de los aeroportos. Vamos a comprender que si hay agua que está frío en dentro de los aeroportos, eso es lo que vamos a comprar con el aeroportos convencional. Nos vamos a calcular que nos va a dar el gasto para acompañarnos con el sistema aquí con más de un 50%, bajando el cost of doing business de los aeroportos dramáticamente. Después de usar agua para friar edificios, nos vamos a usar para desarrollarnos la industria de y el agua. Pero si es posible, nos vamos a construir un aeroporto, y nos vamos a estimular la producción local de agricultura y crear pesca. Los productores pueden producirse a los actuales productos de los aeroportos, los aeroportos, los aeroportos y los aeroportos, los aeroportos y los aeroportos. Y en aquí, las técnicas de aeroportos de los aeroportos de количество de aeroportos pueden producirse a un aeroporto. El aeroporto de aeroporto de aeroporto de aeroporto se acondicionó la aeroporto de aeroportos que es el aeroporto de aeroporto y la infraestructura más importante para desarrollarnos en aeroportos. Seawater Air Conditioning está una tecnología probada. Es tecnología aquí para enfriamiento de distrito, off-district cooling, está guardado usado en diferentes formas alrededor del mundo. Por ejemplo, en Nueva York, Toronto, Ciudad Nandén, Europa Mané, Stockholm, Helsinki, Copenhagen, Amsterdam, París y Viena, y en Océano Pacífico, en Hong Kong y Bora Bora. Un otro tipo de uso para agua frío con agua de POM fuera de fondo de la mano tapa actividad de un tipo de industria, como agricultura y aguacultura. Luganan unanantahá si es aquí, en Hawái, Japón y Bora Bora. Enfriamiento de edificio con distrito de distrito y el sistema más confiable y estabil comparado con el sistema de air conditioning convencional. En el año 2009, Google ha instalado un data center en Finlandia, que usa la tecnología de air conditioning para frío, el edificio y el server de un data center. La razón está, que el data center debe tener de air conditioning 24 horas por día, y así lo sale muy caro con air conditioning convencional. El mismo idea, si te hay que tener un data center aquí en Hawái, y no está en espera de un sistema de sea water air conditioning con el Ciroxal Airport Holdings, tiene la intención de construir otro edificio que está usando el aeropuerto casi 24 horas por día, que está en el aeropuerto, además de un data center en el aeropuerto, además de un data center en el aeropuerto, tiene otro edificio que está ideal para usar el sistema aquí. Un hospital mezcla de aire fresco constantemente para minimizar el riesgo para el paciente, dor de bacterias y virus. Si el water air conditioning, lo resulta de una oportunidad para realizar un mejor clima para un preis hobby más abajo con un arco convencional. Además, el costo de mantención de equipo lo va drásticamente, si el edificio está acondicionado completamente, reduciendo el peligro de fallo de equipo esencial para cuido. Para averiguar la experiencia con la vida de deep sea water y el district pooling, Ciroxal Airport Holdings a visitar Nelha, Hawaii y Cornell University en Ithaca, New York. Nelha, Hawaii, por más de 25 años acaba, tiene la vida de profundidad grande para la industria de la deep sea water. Dur el tiempo, el sistema de suministrar agua fría para realizar una industria de deep sea water florescente. En Cornell University, no tiene más de 10 años de experiencia con el sistema de deshidratación que se utiliza para friar el campus y la Universidad de Cornell. El sistema A está 6 veces más grande y más complicado, con el sistema que nosotros queremos realizar en el aeropuerto de Corsal. Nuestra fundación está buro para el uso de energía duradera para Corsal y Islas de Antillas. Y la parte importante de energía duradera está, energía de sol, energía de viento, pero también es una energía de profundidad de la mar. Nuestra fundación está muy contenta con el agua aquí, en la parte norte de Corsal, camino desde el aeropuerto, tiene la iniciativa de comenzar a encontrar con el aire de sea water. El aeropuerto de Corsal es un sitio ideal para el aeropuerto de Corsal y tiene acceso a agua fría a una profundidad de más o menos 900 metros a una distancia relativamente cerca, el cliente que usa mucha energía para el aire está cerca de otro, el precio de corriente y agua está alto, y además de ese, el infraestructura que tiene el aeropuerto no aguarda desarrollar completamente aún. Entonces, para realizar el proyecto aquí, está relativamente fácil para sobrar el terreno, no tiene rueda de infraestructura ni el edificio aún, sino en otros sitios alrededor del mundo, donde no hay que construir el sistema que distribuye Caba. Yo he terminado mi estudio hace unos 35 años en el tema de la diseño de la deepwatería para la situación de Corsal. Eso fue hecho en 1977 y 1978, así que es casi 35 años y yo estoy contento de que después de todos estos 35 años, el pipe de la deepwatería no se instaló en Curaçao. Ahora, en presento, para Van Oert, que es una de las deudas 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 deudas, dentro de Van Oert, que trabajamos en el mundo, es un gran contrato deudas deudas, tenemos nuestro propio departamento deudas deudas, y dentro de nuestro departamento, una de las deudas deudas deudas, específicamente la instalación de pipes y pipelines desde el mar y desde el mar y desde el mar y desde el mar y desde el mar. Así que el intercambio entre los océanos y el mar. Y tenemos un buen lugar aquí en Curaçao, así que si queremos hacer la diferencia en el Caribe, y tener todos los ingredientes, tener el sol, el wind y la temperatura diferencias en el mar, que es una fuente muy, muy limitada de energía sustentable para estas islas. Creo que esto es algo que tiene que ser hecho, que es solo que se hagan. El tiempo está lleno para ello. Aquí nos está en otra banda de Amuraya, en un lugar donde hay pipa de agua de agua de agua que subió en tierra. La agua de agua se usa agua frío de profundidad de la mano para friar edificio. El agua frío de profundidad está bien en el Polo Norte. En el Polo Norte, el agua es tarde, cuando hay un saco en el fondo de la mano, donde hay un 30 días de corriente, cuando el color del Polo Norte pasa el Caribe llegue a Curaçao. Cuando el agua frío llegue a Curaçao, está tomando más o menos 400 años, entonces el agua está muy bien. Ahora el agua acaba llegue a Curaçao, el sistema de seawater air conditioning de la pompa de agua frío desde una pipa de más o menos 6 kilómetros de largo y 900 metros de profundidad, manda el pompamiento en tierra. En el pompamiento, el frío de la agua de la mano está llegue a pasar desde un sistema de intercambiador de calor o en inglés, el exchanger para el sistema de distribución con agua dulce. Ahora el agua de la mano acaba de pasar su frío para el sistema de distribución, el trabajo de la mano lleva un profundidad de más o menos 100 metros. La profundidad mínima que nos termina el agua back de la mano está tomando el tiempo pasado para el proyecto de piscadera de agua electro desde el biólogo marino americano en cooperación con el experto en el local y de la mano. El agua dulce con el frío del agua de la mano está tomando el pompamiento desde la red de distribución para llegar cerca del cliente. El cliente también que el Curaçao Airport tiene un compromiso para hacer el servicio de aircondicionamiento para el servicio de aircondicionamiento y los partners de Curaçao Airport con el operador del aeropuerto de Curaçao, Citex, Swissport, Hato Handling, Turende, FOL, Meteo, KLM, Godar y otros usuarios. Lo que es muy importante para un T4 data center es también el efecto que se está contra el orcaño y se está contra el earthquake y también que está environmentally friendly. Nos vamos a hacer una acción internacional sobre el consumo de la electricidad, etc. Nosotros no solamente se está importante para que haya un T4 certificación pero también se está importante para la compañía internacional. Y no se está requeriendo ciertos standards de la acción de la acción de la acción de la acción y seguramente el Curaçao el airecondicionamiento que está brinda nuestra oportunidad. el proyecto de CWC está importante para nosotros para que nos espera que aquí nos pueda nos gastar en la operacional y de mantención. Mantención aquí en el aeroport está un challenge que es un ambiente de salpeter que nos está dentro con el equipo que requería de mantención para tener una acción de la acción de la acción que es un proyecto que nos espera que nos pueda y mantención y nos gastar en la operacional y a la vez nos dañamos clientes, pasajeros, turistas un ambiente cómodo que nos pueda sentir en dulce y frío. Nosotros hacemos transferencias de carga en el frío que está bien aproximadamente entre 15 y 20 ton por día. Es aquí naturalmente ayuda a nosotros con lo que está un área de cooling que nos tiene. también aparte de baja gasto pero es una oportunidad de mercadería y expandir lo que está en parte de carga transitorio que está bien por eso para Europa. Nos vemos que esto va a aumentar nuestras oportunidades y si podemos salvar en estos costos podemos invertir en instalaciones más de instalaciones que hacen más para nuevos clientes. Bueno, any new tecnología como esta es algo que queremos investigar y endorse a lo que posible que posible. Es la potencial de reducir el costo y eso es siempre de interés como una empresa privada involucrada en un mayor aeroport proyecto es crítico para nuestro suceso y cualquier oportunidad para minimizar esos costos es algo que queremos encorajar y queremos investigar a lo posible. en cada cliente es frío de agua de red de distribución que aguarda pasar para el sistema interno de edifício de cliente durante un heat exchange. En general, el sistema interno de cliente no es de adaptar y porque da mismo costo. La diferencia entre el air condición y el convencional, que el air condición usa agua con naturaleza para el edifício de convencional usa eléctricidad caro para el agua para el edifício de aceita razón para que el Curaçao Airport Holding acaba de desarrollar Airport City resultando de 2 para 3 biomas tanto necesidad para coolant y el Dipsy Water Industry nos premirá que el prez para el servicio de coolant entre 50 a 70 por comparar con costo para coolant que el cliente tiene ahora aquí el prez anticorriente va a seguir subir y subida de prez de petróleo si hay que últimos 10 años el prez de corriente sube con más de 70% contrales con condicional se sea está prácticamente estabil y nunca lo vais subir así para sobrar y está usa solamente 10% de energía comparar con un air condicional convencional dos si en vez un tren de subida de prez de corriente sigue para el próximo 10 años y cliente de sea air conditioning lo bai ting un prez para cooling de casi 60 a 70% más abao e hora es más tanto frío genera que sea air condicional más barata y también birra para unidad para banal de la nos tiene otro beneficio en su momenten interesante para corzón para sobra después que el agua puede usar para frío y difícil es agua tiene una temperatura de más o menos 22 grados celsius es aquí de crear posibilidad para desarrollar un pilar nuevo para economía de corzón con agricultura y criado de pesca que lo puede desarrollar bandas de sector existente de criado de pesca y agricultura en corzón caba es sistema que nos pensamos que hay usos el mismo sistema holandés con el caja de glas pero en vez de quinta en la hollanda nos tenemos que friar el caja de glas en el corzón desde el sistema aquí nos podemos producir verduras y frutas y pesca que actualmente no podemos producir en el corzón y así genera divisas y ropa y cuba de trabajo para nos más rende local y junto con desarrollar un sector económico de export completamente nuevo y no conocido para nuestra isla de corzón pero no es solamente verduras y frutas que nos producen con el sistema aquí pero también nos podemos comenzar el sector nuevo para criar de pesca para producir nuestro propio pesca para consumo local y para exportación creando así divisas y copos de trabajo ¿de cómo nos puede usar el sistema aquí para criar pesca? Es aquí está para sobra el agua de la magna a profundidad de 900 metros de que rique de nutrientes como el mestero para criar pesca al vez también el agua en la profundidad aquí está libre de fírus y bacterias para rastre y creer de pesca prop factivos Durante nos visita en el Hawaii nos mira diferente de más 40 compañías que forman parte de la industria hay un shrimp que usa deep sea water que esteril limpi y y nutrientes para producir shrimp sin maleza para la industria de shrimp También hay un compañía que toma el deep sea water para traer agua para beber y botella es aquí para vender en el mercado asiático y no tiene un mercado grande para el agua de centenares de años viejos para sobra el espiritual y lo quiere que tiene conexión entre el agua y el ancestro y la industria aquí es la industria de export más grande de Hawaii con venta de más o menos 140 millones para año además de ese tiene producción de micro alge que se usa en industria medicinal y de cosmética y industria aquí sigue crecer rápido durante el mundo y exactamente el resultado tiene necesidad para más sitios para ampliar y industria aquí la industria de Nelha contribuye a la economía de Hawaii con más o menos 90 millones de y crea casi 600 cupos de trabajo directo e indirecto además de eso tiene una contribución directa Nelha para el uso de tierra y agua de más o menos 5 millones de dólares para año para un positivo que te beneficia de la Isla de Corsair ¿Pero cuántos hay que en que hay que en que proyecto aquí en el punto de mes? Nos calculamos que nos está pagando aquí más o menos 60 millones de florín Nos como Cursor Airport Holding nos hay que en que toren en que el proyecto aquí Nos a creer una estructura de project financing en el Cursor Airport Holding Max Máximalmente lo en que 6 millones de proyecto aquí y no no caro ningún risico de sobrarse en una estructura financiera realizable y realistica con nuestro estructura junto con expertos en locales e internacionales teniendo cuenta con bancos y seguros en Europa y cierta fiscalidad en Europa El extra expense for lake source cooling versus replacing all of our campus chillers will be paid back in a 10 to 13 year time period since the university has been around for 135 years and only had cooling for the last 35 we think that was a wise investment in the future something that the university will benefit from for many generations to come E 25 a instalar un assessment recién de EPIPANAI a mostra que si EPIPANAI ta guardo diseñar y construir apropiar un inversión mínimo da suficiente pa continuar un uso de EPIPANAI pa opi a más a base de lo cual nos admira na Hawái y Cornell nos ta convencí que el sistema pa Curaçao Airport por guardo realizar fatíbal y que exigencia requer y área que producí verdura y fruta está virando más seco y eso pone que producción va vira menos y eso pone un escarcedad no solamente en mercado nacional pero en mercado internacional también eso pone que nos verduras que importan va vira más caro hasta New Zealand no tiene escarcedad de agua pero también Israel a trobe que no tiene suficiente agua si producir suficiente producto en agricultura para exportar a mes que es un paso también con os así es para recapitular nos como Cursa Airpod Holding tiene un proyecto aquí de más o menos 60 millón florín donde nos como Airpod holding lo invertí maximalmente 6 millón florín sin carga y un risico para eso brady inversión en proyecto aquí en comisamento lo genera 60 millón de economía de corza plus crea 100 para 150 cupos de trabajo ahora construyendo el sistema aquí pero después ahora nos desarrollar la industria de Deep Sea Water con su agricultura y crea de pesca con lo adicional en el sector existente junto a el desarrollo de los Airpod SETI nos genera más 100 para 150 millones de actividad económica para COSAO junto a 400 para 500 de que no de 6 millones de dólares en un sistema con vida económica de cinco años, lo crea beneficio en un macroeconómico para Curaçao de más por 75 millones de florinos. Si ahora Curaçao obtiene la oportunidad de hacer un sistema de aire acondicionado, obtienen la mejor solución hoy para hacer una diferencia, para hacer Curaçao más competitivo. Esto también es verdad para el aeropuerto y el desarrollo de la ciudad de aeropuerto, donde creemos que con este sistema de aire acondicionado, podemos aumentar el proceso y el crecimiento de esta ciudad significativamente y hacer la Curaçao de Curaçao no solo ecológico, sino también ecológico. Hemos apoyado mucho esta iniciativa, porque creemos que esto nos llevará un paso más adelante en el desarrollo y que nos ayudará a todos los tenientes aquí en el aeropuerto, y básicamente a todos los que juegan un rol en el aeropuerto. Y es bueno para la economía en Curaçao. Hemos convencido, que en el año pasado, hemos convencido que el plan económico que nosotros recibimos de proyectos aquí es enorme y diversos. Hemos creado directamente lo que es el país que merece. Y la posibilidad y la oportunidad para la Curaçao explorar este tipo de tecnologías aquí, es más importante. Es decir, quiero enfatizar, para la Curaçao pensar sobre este tipo de tecnologías aquí. El análisis de nuestro seguro y de Curaçao Airport Holding también muestra que el proyecto para un edificio frío usando agua de la mano está un proyecto técnicamente factible y financieramente también factible. Si tenemos un sistema de aire acondicionado, lo ayudan a bajar y gastar por kilovat de corriente, lo que es más importante para la compañía internacional y establecer la mesa aquí. La gente va a decidir, o sea, lo que piensan, tenemos un término más largo, con un mañana o otro mañana, lo que es más importante para el término largo, como un sorteo seguro para un buen futuro energético y de comida. Aquí tenemos un proyecto que es un riesgo que es aceptable para el Curaçao Airport Holding, lo que es más beneficio, no solamente para nosotros como el Airport Holding, sino para el Curaçao en su totalidad. Así es, al final, un proyecto de ganache para nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!